Muchísimas gracias a todo el equipo de PROMPERU por la invitación. Bueno, saludarlo en primer lugar a todos y a todas las participantes a este seminario virtual del Miércoles del Exportador. Este es un importante espacio que nos permite poder difundir los beneficios y las oportunidades que nos ofrece los acuerdos comerciales y sobre todo los miembros de la Alianza del Pacífico. Como ya se mencionó, pues yo soy Brian Neira, profesional de la Dirección de América Latina, el Caribe e Integración Regional y bueno, coordino todos los temas que tienen que ver con el proceso de integración de la Alianza del Pacífico. Antes de pasar a la siguiente, comentarles que la exposición, bueno, yo daría una introducción inicial sobre qué es la Alianza del Pacífico, algunas nociones generales sobre lo que es este proceso de integración. Y me enfocaré después a los beneficios que ofrece el protocolo comercial para ustedes, entiendo que hay exportadores y aquellos emprendedores que quieran iniciar y sobre todo ver potencialidades en estos mercados. Y después comentaré algunos eventos de promoción que ofrece la Alianza del Pacífico para todos aquellos que quieran incursionar en estos mercados. Y después le daré el pase a mi colega Franklin Flores, que les hablará sobre las oportunidades comerciales en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Sí, bien, siguiente. Antes de poder iniciar y comentarles sobre lo que es la Alianza del Pacífico, quisiera un poco detallarles sobre lo que es la red de acuerdos comerciales del Perú. Como quizás algunos de ustedes saben, en las últimas décadas, pues la apertura comercial en el Perú se ha consolidado como una política de Estado para el Perú. Que esto nos ha permitido promover la ampliación de nuestras exportaciones a las diferentes regiones del mundo, así como generar oportunidades de inversión. Por ello, con un enfoque de mayor integración y cooperación del Perú hacia el mundo, es que se ha llevado a cabo negociaciones comerciales con los principales socios del Perú, que tiene tanto en el mundo como en la región, para la suscripción y puesta en vigencia de acuerdos comerciales. Como ustedes pueden ver en esta lámina. A la fecha, pues tenemos incluyendo el acuerdo multilateral de la OMC, 23 acuerdos comerciales vigentes, en el que también pueden encontrar el acuerdo de la Alianza del Pacífico y también acuerdos bilaterales con los miembros de la Alianza del Pacífico, como son los de México, Chile y en el caso de Colombia, en el marco de la comunidad andina. Así mismo, pueden ver acuerdos que tenemos actualmente firmados con Guatemala, Brasil y este último tenemos un acuerdo recientemente firmado el 26 de enero de este año entre la Alianza del Pacífico y Singapur. Un importante hito para este proceso de integración, un importante logro del Perú, ya que va a permitir que Singapur, cuando entre en vigor este acuerdo, se convierta en el primer estado asociado a la Alianza del Pacífico. Esto nos va a permitir tener mejor acceso a Singapur y poder tener facilidades en temas habaneros. También se mantiene una agenda de negociación importante con India y Nicaragua. También contamos con un proceso de optimización con China y esperamos profundizar los acuerdos que se tienen en el marco del Mercosur con Argentina y Uruguay. Y se esperan potenciales negociaciones con El Salvador y la República Dominicana. También quiero destacar que en el marco de la Alianza del Pacífico, pues esperamos poder iniciar este año una negociación entre los países de la Alianza del Pacífico y Corea, para que también este país se pueda convertir en un estado asociado, así como viene siendo Singapur, con el que firmamos en enero de este año este Tratado de Libre Comercio. Y además, también destacar que esperamos que este año podamos ya iniciar el proceso de adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Un importante socio para el Perú, que bueno, si bien a los inicios cuando nació la Alianza del Pacífico no pudo estar, pues ahora esperamos poder ya iniciar este proceso de adhesión para miembro pleno a la Alianza del Pacífico de Ecuador. Bueno, esta red de acuerdos comerciales vigentes, ¿no? El Perú, representan el 83% del periodo mundial y el 43% de la población mundial. Es de destacar que el 90, más del 90% de lo que exportamos en el 2021, ¿no? Está cubierto por los acuerdos comerciales que tiene el Perú, en comparación al 2016 cuando apenas alcanzábamos el 8%, ¿no? Y aquí se ve la importancia de estos instrumentos, instrumentos que permite a los exportadores y, bueno, también a los importadores poder acceder a mercados, ¿no? En el mundo. Que quiero destacar que recientemente, pues, se tuvo la vigencia del CPTPP, este Tratado de Integración, Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, ¿no? Que entró en vigor el 19 de septiembre del año pasado. Y, bueno, destacar que, pues, el Perú ha asignado como especial importancia a los procesos de integración regional, como es la Alianza del Pacífico, como una apuesta para impulsar nuestra estrategia de inserción a los mercados internacionales, apoyando su fortalecimiento y consolidación. Es así que los presidentes de la Alianza del Pacífico, el 26 de enero de este año, ¿no? En una reunión que sostuvieron en Bahía Málaga, en Colombia, pues, dieron la importancia política y estratégica de la Alianza del Pacífico para fortalecerla como mecanismo de integración comercial, ¿no? Bien, es así que, dada la importancia que para el Perú le ha dado a los acuerdos comerciales, es que nace la Alianza del Pacífico en el año 2011 como una iniciativa del Perú, ¿no? Para poder conformar un proceso de integración que actualmente está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La Alianza del Pacífico tiene como uno de sus objetivos poder construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda que nos permita avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, ¿no? Siempre enfocado al libre comercio, esto para impulsar un mayor crecimiento, un mayor desarrollo y una mayor competitividad de las economías de los países miembros de la Alianza, ¿no? Esto, pues, para poder lograr un mayor bienestar y la superación de las desigualdades socioeconómicas y la inclusión social en sus habitantes. Asimismo, tenemos como objetivo poder convertirnos en una plataforma comercial de proyección hacia el mundo con especial énfasis en el Asia-Pacífico. Estar para nosotros, sobre todo para los países de la Alianza del Pacífico, pues, el Asia es un importante mercado que se tiene que explotar y esperamos explotar y por eso que estos procesos de negociación nos permitan convertirnos en esta entrada hacia estas regiones, ¿no? Y esperamos que pronto, pronto ya poder iniciar, pues, con Corea, ¿no? También otra entrada que nos permitirá poder fortalecer la integración y sobre todo el comercio y el acceso a más y mejores mercados para todos los exportadores. Asimismo, quiero destacar que a fin de continuar impulsando y consolidando un área de integración profunda, ¿no? Es que la Alianza del Pacífico se ha planteado como objetivos, como una visión para el año 2030, poder ser un área de integración más integrada, más global, más conectada y más ciudadana. Bien, uno de los atractivos, pues, de la Alianza del Pacífico, y aquí podemos mirar algunas cifras, es de que en conjunto somos una población de más de 233 millones de habitantes, con un PDI per capital de 19.157 dólares, atraemos el 50% de la inversión extranjera directa a la región, en América Latina, y somos la séptima economía del mundo, que representamos el 43% del PIB en América Latina. Somos una de las regiones más competitivas, uno de los países más competitivos en América Latina, y el comercio de bienes extrarregional, llegan a alcanzar más de 677 millones en exportaciones, y más de 677 mil millones en importaciones. Estas cifras, pues, resaltan la importancia que los países en el mundo le dan a la Alianza del Pacífico, y es por eso que actualmente la Alianza del Pacífico cuenta con más de 61, perdón, cuenta con 61 países observadores, ¿no? Y países que todavía están esperando ser observadores de la Alianza, y esto nos permite, pues, tener mayores trabajos de cooperación con estos países para mejorar las relaciones comerciales y de inversión. Bien, una de las importancias de la Alianza del Pacífico es conocer los instrumentos jurídicos con los que contamos, como en todo acuerdo comercial. Quiero resaltar, pues, el acuerdo marco, que si bien la Alianza del Pacífico se constituye en el año 2011, pues, el acuerdo marco le da la figura formal y jurídica, ¿no? Para constituirse como mecanismo de integración, se establecen los objetivos, y se plantean los principales lineamientos que rigen el proceso de integración. Aquí se establece por el funcionamiento interno y todas las condiciones para acceder a nuevos miembros, ¿no? Y, bueno, y a continuación, pues, el protocolo adicional al acuerdo marco, que es el protocolo comercial, es el acuerdo comercial en los que, bueno, ustedes, aquí en la siguiente lámina voy a dar a conocer con mayor detalle, pues, digamos, son los, es la estructura jurídica que permite acceder a los mercados de la Alianza. Este protocolo comercial se encuentra vigente desde mayo del 2016, ¿no? Y esto ha permitido, pues, profundizar las relaciones comerciales que tenemos con los países de la Alianza del Pacífico, y asimismo complementar ya los acuerdos que tenemos actualmente bilaterales, ¿no? Este acuerdo comercial, pues, ha sido muy ambicioso para todos los países de la Alianza. Cuando entró en vigor, pues, se desgrabó el 92% del universo arancelario y se espera que para el 2030 ya esté el 100% del universo arancelario libre y se puedan circular, pues, los bienes, digamos, libremente. También tenemos dos protocolos modificatorios. Uno de ellos, este, le da, pues, la seguridad jurídica para poder negociar anexos regulatorios en temas de cosméticos, aseo doméstico, dispositivos médicos. Y esto está vigente desde abril del 2020. Bien, y ahora entrando al detalle de lo que es el protocolo comercial, llamado protocolo adicional al acuerdo marco, pues, este protocolo busca extender y aprovechar los beneficios que existen, que ya existen entre los países miembros en los acuerdos bilaterales, ¿no? Y aquí, como ustedes pueden ver en pantalla, este acuerdo cuenta con 20 disposiciones, 20 capítulos. Y como ya había mencionado, permitió el ingreso del 92% del universo arancelario libre y además estableció mecanismos que permiten la acumulación de origen. Y que, bueno, después voy a detallar sobre esto. Asimismo, simplificaciones aduaneras y como, también como cooperación y asistencia mutua en materia aduanera. Y sobre todo, la, se estableció un marco previsible para la inversión y la liberalización de servicios financieros. A ver, es de, también de destacar que el, el operador comercial podrá elegir dentro de la conveniencia, ¿no? Si es que puede, eh, eh, acceder a la preferencia arancelaria, ¿no? En los mercados de México, Colombia y Chile, eh, a través de este protocolo comercial, o los acuerdos bilaterales, que ya existen, eh, como ya había mencionado, en un inicio, con Colombia tenemos en la CAN, ¿no? Y con Chile tenemos un acuerdo de libre comercio, y con México un acuerdo de integración comercial. Ustedes pueden acceder a cualquiera de ellos, o al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Eh, también es, es de resaltar que este protocolo adicional, pues, ha sido modificado en dos ocasiones. Eh, pues, una, una primera modificación que se dio a través del, del, del primer protocolo modificatorio, pues, ha permitido, eh, acceder, eh, eliminar obstáculos técnicos al comercio, en lo que respecta a productos cosméticos. Eh, ya se ha aprobado un, un anexo sobre, eh, estos productos cosméticos, y esperamos que, eh, pronto este año se pueda, ya dar por implementado, y que, eh, bueno, se pueda tener una facilitación del comercio con respecto a este tipo de, de productos. Y, bueno, el segundo protocolo modificatorio, pues, le ha dado mayores funciones, eh, perdón, le ha dado funciones a, a la Comisión de Libre Comercio, para, para poder regular cualquier tipo de disposición, eh, con respecto a, a los capítulos que pueden ver en, en pantalla, ¿no? Ahora sí, en, eh, en la siguiente vamos a entrar a, a lo que respecta a los beneficios de, del protocolo comercial, como mencioné, eh, la, pues, a la entrada en vigor del, del protocolo, eh, pues, si le liberalizaron, eh, los aranceles a un 92%, y al día de hoy, ¿no? Eh, el acceso que los demás países de la alianza le dan al Perú, está, ha llegado al 99% del, del, del universo ha, eh, liberado, ¿no? Y se espera que, como mencioné, para el 2030, este pueda ser el, el, el 100%. Eh, 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 eh ya liberalizados sin ningún tipo de exclusión o cuotas. Entre ellos podemos encontrar al café, al banano, a la páprica, a las piñas, espárragos, que ya se encuentran liberalizados y que son oportunidades que en el marco del acuerdo, en el marco de este protocolo comercial se están dando. Otro de los beneficios que se puede mencionar es los mecanismos de acumulación de origen. Quizás como algunos de ustedes saben, o quizás no, para poder acceder a la preferencia arancelaria en el marco de un acuerdo, se tiene que establecer el origen de las mercancías. En los bilaterales, México con Chile y en el marco de la Comunidad Andina con Colombia, pues también se establecen mecanismos de origen, pero que solo te permiten acumular origen bilateralmente. En cambio, en lo que es la Alianza del Pacífico, en el marco de la Alianza del Pacífico, te permite acumular origen con los demás países. Para mencionar un ejemplo de cómo podría funcionar este mecanismo, si yo quiero exportar algún tipo de prenda de vestir o quizás, no sé, zapatos a México, yo puedo importar insumos tanto de Chile como de Colombia y tenerlos en el proceso productivo de mi zapato, de mi prenda de vestir y de esa manera considerar a todo el producto como originario del Perú. Algo que en el marco de los bilaterales tú no puedes hacer. Entonces, esto nos va a permitir poder generar oportunidades de encadenamientos regionales con estos países de la región. Bueno, ahora, y también por qué la importancia de lo que mencioné en un inicio sobre el tratado de libre comercio que recientemente se firmó con Singapur, es de que a la entrada en vigencia de este acuerdo, y que esperamos que sea pronto, se va a poder acumular origen con los países de la Alianza del Pacífico y para poder exportar a Singapur, ¿no? Entonces, esto es uno de los mayores beneficios que va a tener ese acuerdo, ¿no? Y que esperamos pronto, pues, se pueda acceder a estos mercados este año. Y también, otro de los beneficios que cuenta el protocolo comercial, pues, es la simplificación de procedimientos aduaneros. Actualmente ya se tiene interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior en los certificados de origen, ¿no? Y los certificados fitosanitarios. Esperamos que pronto también, y eso es lo que se viene trabajando en los países de la Alianza, es la interoperabilidad de los certificados de valor, perdón, de las declaraciones aduaneras, ¿no? Es un trabajo que los países, las aduanas de los otros países, pues, vienen dando todo su esfuerzo para que se pueda llevar a cabo, ¿no? También quiero resaltar, a pesar de que no está en la diapositiva, que tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo en lo que son los programas de operadores económicos autorizados. La Alianza del Pacífico ha sido uno de los primeros mecanismos de integración en haber firmado este tipo de acuerdos. Y, bueno, también contamos con disposiciones en resoluciones anticipadas y esto le va a dar mayores facilidades, pues, a los exportadores a la hora de tener, de poder conocer la información de clasificación arancelaria por parte de las aduanas. Bien, otro, digamos, de los beneficios y del valor agregado que le puede dar el protocolo comercial en comparación a los bilaterales que se tiene con los países de la Alianza, pues, es tener disposiciones en compras públicas, en compras estatales, hay una apertura para que ustedes como exportadores o emprendedores puedan acceder a las licitaciones estatales en México, en Colombia o en Chile, ¿no? En cualquiera de ellos y, bueno, también esos países, los exportadores de esos países también pueden acceder al mercado peruano, ¿no? Entonces, esto va a permitir, pues, desarrollar proveedores, sobre todo pymes, ¿no? A todas las entidades del gobierno, cabe resaltar que existe este compromiso de apertura para las licitaciones estatales a todo nivel de gobierno, ¿no? Sea central o regional, que incluyen, pues, provincias, regiones o todas las municipalidades en los países de la Alianza. Entonces, resaltar ese mecanismo que cuenta el protocolo comercial. Así mismo, también contamos con mecanismos de desarrollo del comercio electrónico. Se sabe que en el marco de la pandemia, pues, ha adquirido una mayor relevancia el comercio electrónico, por lo que se cuenta, pues, con un capítulo sobre ello, porque se quiere potenciar el comercio electrónico, estableciendo, pues, obligaciones para que se favorezcan, ¿no?, los productos que se comercian de manera electrónica. También, bueno, también tenemos como disposiciones el comercio transfronterizo de servicios. No solamente es importante, pues, promover el comercio de bienes, sino el de servicios, por lo que se han establecido disposiciones que regulan y facilitan el comercio de servicios, disminuyendo sus trabas, ¿no?, y sobre todo teniendo una certeza jurídica, ¿no?, para el comercio de servicios. Bueno, quiero resaltar que la Alianza del Pacífico es más que un TLC, es más que un acuerdo comercial, ¿no?, ya que como objetivo, como mencioné a un inicio, es ser una integración profunda, pues, la Alianza del Pacífico va mucho más allá, ¿no?, y tenemos, pues, trabajos en temas de cooperación, en temas como innovación, emprendimiento, turismo, educación y cultura. Y por ello, en la siguiente lámina, quiero presentar, siguiente, por favor, las oportunidades que se tienen de apoyo a las pymes y al emprendimiento. La Alianza del Pacífico cuenta con macro ruedas de negocios que se realizan anualmente. Este año se espera que se pueda realizar la macro rueda de negocios en agosto, ¿no?, y que continúa hasta septiembre. Estas macro ruedas, pues, han dado oportunidades a pequeños y medianos exportadores para conocer más estos mercados y los beneficios que les da el protocolo comercial, los cuales les he mencionado. Y también tenemos un foro de emprendimiento e innovación que se espera pueda realizarse entre el 20 al 24 de junio. Lo que ven en pantalla es el foro de la edición anterior, ¿no?, que se realizó en Nueva York. Este es un foro que permite la participación también de empresas, de pequeñas y medianas, y aquellas que quieran iniciar en la innovación. También la Alianza del Pacífico ha creado un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Contamos actualmente con cuatro redes de emprendimiento, como pueden ver en pantalla, que permiten la aceleración de negocios, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Cuentan, como por ejemplo, con la red de inversionistas AP, para poder captar el fondo de capital. Y bueno, todo este ecosistema de emprendimiento también está fortalecida por la red, una serie de redes, subredes, les podemos decir, llamada Impactamos, que esperamos que este año se puedan seguir implementando. Tenemos la red Biotech, las Fintech, que son muy importantes en el actual contexto, EduTech y GelTech, que esperamos que se puedan desarrollar muchas más. Por ejemplo, el año pasado se implementó la red Biotech y se hicieron eventos en las cadenas de valor de cacao, de palta, y esperamos que este año se puedan implementar en otro tipo de frutos. Sí, eso es por todo lo que tengo que comentar. Les daré el pase a mi colega Franklin Flores para que les detalle sobre las oportunidades comerciales en todos los países de la Alianza. Muchas gracias, Brian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Franklin Flores. En esta vez voy a enfocarme en las oportunidades comerciales que existen en los países miembros del Enlace Pacífico, ya sea Chile, Colombia y México. Yo soy profesional de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo. Este va a ser más o menos el índice que vamos a llevar en esta parte de la capacitación. Primero, una breve demostración sobre las cifras que tiene la Alianza del Pacífico. Luego vamos a analizar mercado por mercado. Primero comenzaremos con el análisis del mercado de Chile. Luego seguiremos con el mercado colombiano para terminar con el mercado mexicano. Sí, esta es una breve presentación sobre las cifras que tiene la Alianza del Pacífico. Ya como lo mencionaba Brian, el anterior expositor, sobre el tema del número de habitantes, el PIB per capital, en conjunto, la Alianza del Pacífico representa la octava economía del mundo, también sobre las economías más competitivas que están dentro de la región, está Perú, Chile, México y Colombia. También lo que exporta e importa la Alianza del Pacífico, y también sobre los principales objetivos que tiene la Alianza. Es avanzar hacia la libre circulación de bienes y servicios, impulsar un mayor crecimiento, y también ser una plataforma de integración económica y comercial con alta proyección al mundo. Acá como pueden observar es, digamos, el primer análisis del mercado chileno, que es un análisis en cifras, la cantidad de habitantes que cercan casi los 19 millones de habitantes, su PIB per capital que supera los 25 mil dólares. También un punto importante es que el 7% de exportación es, de sus exportaciones en Chile son enfocados a alta tecnología, con respecto a las manufacturas. También se ha tomado estos últimos cinco años, 2015, 2019, ya que no se toma en consideración 2020, 2021, por ser años atípicos en el comercio internacional debido a la pandemia. Y en el 2022 se espera, digamos, una posible recuperación como las cifras de prepandemia, es decir, a partir del 2019. Por eso se recomienda analizar del 2019 para atrás, para saber más o menos la tendencia que va a venir en la recuperación a partir del año 2022. Como pueden apreciar, digamos, su pico más alto de exportación e importación en Chile durante esos periodos, sido 2018, una exportación de los 75 mil millones y una importación de 69 mil millones. Ahora, ¿quiénes son sus compradores y a dónde venden? Entre sus principales proveedores, es decir, a quienes compra Chile, son países de China, Estados Unidos y Brasil, efectivamente. Luego sigue, ¿quiénes son los principales compradores de productos chilenos? China, también Estados Unidos, y el pandemia en el tema de Japón, en tercer lugar. Ahora, ¿cuánto representa también en porcentaje del PBI las exportaciones e importaciones de bienes y servicios? En cambio, en el tema de Chile, es similar en un 28%, 28.2% al PBI en exportaciones de bienes y servicios. En cuanto a importaciones, la cifra es casi similar, 28.6%. Ahora, ¿qué productos de la canasta no tradicional se exporta de Perú a Chile? Entre los productos que se tienen son vino, pasta química de madera, también tenemos uvas frescas, manzanas frescas y arándanos. Como pueden apreciar, el porcentaje es un relativamente bajo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de productos que se exportan a Chile. Es un mercado que Perú ha podido diversificar. Acá vamos a encontrar una parte cualitativa, que es las negociaciones, la logística, y más o menos los acuerdos que tienen hasta el momento Chile, el mercado chileno. ¿Cómo son los clientes o los importadores chilenos? Son empresarios de una postura estricta y centrada. Además, también, al tomar las decisiones, te lo dicen de una forma formal y directa. No es que sean serios completamente, simplemente su forma de ser hace que sea todo formal y también, por ende, tienen mucha relevancia el tema de la puntualidad y los protocolos. Luego, al transcurrir, los negocios pueden entrar en confianza y pueden dejar de lado los protocolos y la formalidad para entrar en mayor confianza. Pero eso es después de un tiempo de negociaciones. Al comienzo, siempre son formales. En tema logístico, ellos están ubicados en el puesto 46 de 160 países de este índice de performance logístico mundial. Y, por lo general, estas son las navieras que trabajan para exportar a Chile. Salen del puerto de Callao y pueden llegar al puerto destino de San Antonio. La frecuencia es semanal y los tiempos de tránsito rondan en promedio entre 4 a 6 días. También están los agentes con los cuales trabajan esas navieras. Esto también es importante conocer para saber, de acuerdo, si es que nos tiene el tema de productos sensibles, saber si es que van a llegar maduros o no al mercado chileno y si es que van a necesitar refrigeración o no, dependiendo de los días de tránsito. El tema de los acuerdos tiene alrededor de 26 acuerdos vigentes en la actualidad. También está en negociación con Brasil, Corea, Indonesia y la Unión Europea. Y también están los acuerdos suscritos con Uruguay, Canadá, Argentina y Chile. Son los acuerdos que ya han sido firmados, pero todavía no entran en vigencia. Acá vamos a, digamos, a desglosar por los principales sectores que tiene oportunidad en el mercado peruano, que vienen a ser alimentos y bebidas. Esta es más o menos la composición de los alimentos chilenos por día. Es alrededor de 400 gramos y de esos, 227 gramos, los corresponden a lo que hay vegetales, 168 gramos a frutas y bueno, y 330 bebidas. ¿Y cuáles son las principales regiones productoras del mercado chilenos? Aurocania, Moulet, Biovio y O'Higgins. Este es más o menos un gasto promedio mensual entre frutas y localistas en el mercado chileno. Es de 46 dólares mensuales. Y esta es la venta total del sector que superan los 37 mil millones. Y en supermercados está casi el 50%, es de los 15 mil millones. Es decir, casi el 50% de las ventas total de alimentos y bebidas se realiza a través del supermercado. Esto más o menos es lo que importó en el 2019. Importó 7 mil y exportó 17 mil. También cabe precisar que el mercado chileno también es un gran exportador de alimentos y frutos frescos. Acá hay unos pequeños detalles. Son mayores consumidores de manzana, plátano, uva, palta, aceite de oliva, lácteos, carne de cerdo y pollo. Este es su, digamos, su nivel de canales de minorista de alimentos y bebidas. Superan los 125 mil puntos de venta. Y está distribuido más o menos que 51% son supermercados, 16% son tiendas especializadas, 11% son tiendas de barrio o tiendas de conveniencia, y 7% son tiendas de cuentos. Acá están, se detallan los principales importadores, que es Adelco, ISB y Bitfood. Los principales supermercados, Walmart, Sencosud, Palabella, y centrales de Abasto, como es la central Loballedor, Feria Mayorista La Calera, el terminal La Palmera de la Serena. Este es un, digamos, un subsector del sector de alimentos, que es alimentos orgánicos, que debido a la pandemia también es una de las grandes tendencias que han ido en aumento, ya que es a nivel internacional donde las, la mayoría de los consumidores buscan productos saludables, y uno de ellos es que se encuentran los orgánicos. ¿Y qué es lo que adquiere en este tipo de sector de orgánicos? Los consumidores chilenos adquieren granos, cereales, frutos secos, huevos, miel, o infusiones naturales orgánicos. Y dentro del mercado chileno, estos son los principales regiones que producen o que tienen hectáreas de productos orgánicos, que es Biobio, Maule y O'Higgins. Más o menos este es el gasto promedio en el 2017 de 38 a 76 dólares mensuales. Esto, digamos, ha ido en crecimiento en esta etapa de recuperación de la pandemia en el 2022. También es este, más o menos, superan los 3.000 millones en ventas de alimentos saludables. Y de esos de 3.000 millones, 150 millones provienen de supermercados. Las cifras de lo que importó, exportó en temas de alimentos orgánicos. ¿Qué desde Perú, Chile importa? Es decir, ¿qué compra Chile a Perú? Son frutas, hortalizas y cereales de naturaleza orgánica, especialmente la palta y la cebolla. Pimiento, aceite de oliva, virgen y quinoa. Acá también, como es un sector que está en crecimiento, hay alrededor de 800 puntos de venta minorista. Y se enfoca más que todo en los distratos altos y medios, que es el ABC1 y el C2. Y donde se concentran mayormente los consumidores de estos productos orgánicos. Es en la región metropolitana de Santiago. ¿Y quiénes lo demandan? Por su mayoría, son las mujeres con un estilo de vida saludable y el verse bien. Estas son las ferias orgánicas, el mercado orgánico, Ecoferia de la Reina, Mercado Sano. Estos son los principales importadores. Es Nuevo Hogar, Kilti Food, Foodies. Y también están las tiendas especializadas. Ahora vamos a empezar a comentarles sobre otro sector que es competitivo también en el mercado de Perú, y en el mercado internacional, que es el sector textil y vestimenta. Acá es un buen punto a tener en cuenta que prevalece la comercialización de prendas de vestidas importadas sobre las nacionales. Y entre las principales regiones de consumo que adquieren lo que es vestimenta están la metropolitana, Valparaíso y Bioblo. Un gasto promedio familiar de vestimenta es de 44 dólares a 118 dólares mensuales. También superan los 3.000 millones de ventas de vestimenta y calzado. Y bueno, y también las ventas anuales de la industria local es de 12 millones. Es decir, que el resto viene de productos importados de la venta de los 3.000 millones. Esto es lo que importó, como pueden observar, y exportó. No, no tienen, digamos, no tienen una fuerte industria de textil y vestimenta, por ende recurren a la importación. Por eso también es un mercado atractivo para este sector. ¿Y qué, digamos, qué productos peruanos compra Chile? Los son T-shears, las prendas para bebés, suéter, vestidos, faldas, abrigos y chaquetones. Por lo general son prendas en tejido de punto, ya que el Perú a nivel internacional es reconocido por su alta calidad en el tema de tejido de punto. Más aún con el tema del algodón. Y por si lo quieren dar un plus, también con el tema del algodón orgánico. Y como pueden, digamos, ocurre algo similar también en el tema de alimentos, el principal consumo de vestimenta se concentra en la capital de Santiago de Chile. Y otro punto también a tener en cuenta, que las mujeres demandan alrededor de 50 prendas nuevas al año. Estas son, digamos, este es el listado de las principales empresas que existen de textil y vestimenta, el número de marcas que alberga a estas empresas, y algunas también albergan a sus propias marcas. Como es el caso, un ejemplo, el caso de Calabella, de las 25 marcas que presentan, cuatro de ellas son marcas propias, como son Adel, Basement, Sibila y Young. También para el caso de Ripley, 18 y de esas 18, cinco son marcas propias de Ripley. Index, Markis, Truco y Baby Harvest. Y aquí hemos hablado de los tres principales sectores que pueden ser alimentos, bebidas, alimentos orgánicos y textil y vestimenta. Acá les doy, digamos, de una forma rápida, los productos específicos que tienen potencial para exportar a Chile. Estos resultados fueron sacados de una herramienta del ITC, que se llama Export Potential Map, que recomiendo buscarla o utilizarla e indagar qué tipo de información puede sacar. Y lo que te brinda es el potencial que tiene un país a otros países y te lo da también en productos específicos. Por ejemplo, el mercado chileno, aguacates y paltas, que es la 080440. Para eso es necesario conocer la partida ancillaria mínimo, los seis primeros dígitos, ya que esos seis primeros dígitos me van a ayudar a poder encontrar información a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estos seis primeros dígitos son con los que se le conoce al producto en cualquier país. Es decir, si me dicen acá, la 080440, la partida ancillaria, pues un comerciante, un cliente, sabe que se trata de paltas. Un cliente de Argentina, un cliente de China, un cliente de Japón, un cliente de Francia, un cliente de Estados Unidos. Ese código representa las paltas. Ahora, ¿qué me dicen? Digamos, que el potencial de exportación es de 33 millones o superan los 33 millones. Ese es el potencial que tiene Perú hacia el mercado chileno. Es como decir, la gran torta es 36 millones. Y de esa torta, ¿cuánto se ha podido aprovechar? Se ha podido aprovechar alrededor del 56%. Entonces, en ese 56%, hay un 44% que no está siendo explotado o aprovechado. Por eso, y como pueden observar, sí se exporta gran cantidad de falta chiles, pero se puede exportar mucho más. Falta un 44%. Ese es más o menos lo que me indica los resultados que yo pueda encontrar utilizando esa herramienta del ITC, que es el Export Potential Map. El mercado total que puedo aprovechar, lo que se está aprovechando, y lo que se está aprovechando, y lo que faltaría aprovechar. Otro producto es en los demás T-shirts de algodón. Que es la 61-09-10. Hay un potencial de 6 millones, y solo se está aprovechando casi el 80% y hay un 24% sin aprovechar. Porque se está exportando a Chile 4 millones de... Superando los 4 millones de dólares. Y otro, también para lo que es de manufacturas diversas, son las placas, láminas de polímeros etileno. Hay un potencial de 6 millones, y ahí sí hay un... Ahí hay mayor margen para aprovechar, que es un 64%. Sin embargo, sí se está exportando a Chile, alrededor de 2 millones. Toda esta información de dónde fue sacada, ha sido recopilada de los planes de desarrollo de mercados. ¿Qué son? Son documentos que elabora el Mincetur, de acuerdo a... Junto con las oficinas comerciales y consultores externos. Donde van a ver información cuantitativa y cualitativa. Y también, digamos, información que va a poder ser consultada de manera gratuita por los exportadores. Acá están las principales entidades donde, si es que necesito tener algún tipo de información adicional. Como el Banco Central de Chile. El ProChile vendría a ser el ProPerú del mercado chileno. Donde también ellos hacen estudios y perfiles. También tienen su Instituto Nacional de Estadísticas. Y la Cámara de Comercio también de Santiago. Estas son las principales ferias de alimentos y también de vestimenta. También, como comentaba, que los planes de desarrollo de mercados han sido una elaboración entre el Mincetur y las oficinas comerciales. También están los contactos de las oficinas comerciales en Santiago. El consejero económico y comercial es Julio José Polanco Pérez. ¿Qué función tienen ellos? Ellos tienen la función de promover las exportaciones, el turismo y las inversiones. ¿Qué servicios ustedes pueden obtener a través también de ellos? Es un ejemplo. Si es que van a participar en la feria de alimentos que se realiza en septiembre. El Special Food and Service, por ejemplo. Van a participar con su marca. Y luego de eso, digamos, tienen alrededor de 5 o 3 días que se pueden quedar adicionales más. Para que el consejero pueda organizar una agenda diferente a la organizada en la feria. Posiblemente digan que uno de sus clientes o potenciales clientes no han podido asistir a la feria. Por ende, pueden agendar y organizar una nueva reunión con ellos. O inclusive también el mismo consejero pueda agendar nuevas reuniones con potenciales clientes que ellos tengan en su cartera. Y también algunos consejeros tienen una especie de showroom que les pueden habilitar y ustedes enviar ciertos brochures o muestras para que también estén en constante promoción de esos productos. También este es el enlace que van a poder encontrar en mayor detalle sobre el Plan de Desarrollo del Mercado de Chile. Ahora vamos a empezar con el análisis del mercado de Colombia. Es como el mismo parámetro que utilizamos para Chile. Primero analizamos una parte de cifras. Son 50 millones de habitantes. Superan los 15 mil dólares en el crédito de cápita. También es similar el porcentaje de exportación de alta tecnología, el 7% con Chile. Sobre sus exportaciones de productos de manufactura. Acá también vemos que, por lo general, Colombia es un país más importador que exportador. Su alto pico en exportaciones fue en el 2018. También sus principales proveedores, de dónde compra Colombia, Estados Unidos, China y México. Y a dónde también vende Colombia, Estados Unidos, China y Panamá. Acá varía un poco el porcentaje del PIB de las exportaciones, como pueden ver en las cifras. El 15.9% del PIB corresponde a las exportaciones y el 22.2% del PIB a las importaciones. No entender que también es un país que está un poco más acostumbrado a importar. ¿Qué productos peruanos de nosotros, de la canasta no tradicional, se exporta a Colombia? Plátano fresco, automóvil de turismo, aceite de palma, polipropileno y concentrados de café. Bueno, acá vamos a conocer cómo negocian los clientes, los compradores colombianos. Que, digamos, acá ellos se rigen mucho por el tema de la jerarquía. Es decir, si es que un gerente general de una empresa colombiana, de un importador colombiano, tiene que negociar con el gerente general de la empresa exportadora. Eso, digamos, es algo vital para ellos, de tener la misma jerarquía para poder empezar las conversaciones. También les interesa que, digamos, que los compradores o los exportadores peruanos puedan tener o puedan presentar un plan de promoción comercial de su producto, ya sea a través de marca blanca o marca de la empresa que va a comprar o va a adquirir. Porque eso les va a facilitar a los colombianos en qué estrategias tomar. Y bueno, y como, digamos, son cordiales, también proponen un excelente ambiente de negocio. Son bienes... Son bien empáticos. No son tan... No son tan formales como los empresarios chilenos en su comienzo. Son más que todo amables y cordiales y, digamos, tienen una mayor confianza en las primeras reuniones. En tema de logística, está en el... De acuerdo al índice de performance logístico, está en el puesto 94 de 160 países. Entonces, acá también está el tema de los... De los... De las navieras que pueden ir, digamos, de Puerto Callao a Barranquilla y también de Puerto Callao a Pertagena. Y también las frecuencias semanales, están las navieras, los tiempos de tránsito. Ya les comenté la importancia de conocer los tiempos de tránsito dependiendo del producto para saber si es que necesitan, digamos, un contenido refrigerado o no. Y los agentes que trabajan con dichas navieras. En tema de acuerdos, acá están, digamos, tiene alrededor de 16 acuerdos vigentes en negociación con Turquía, Japón y Chiza. Y acuerdos suscritos firmados, pero todavía no entran en vigencia, con Israel y Panamá. Acá Colombia es un punto importante conocer que es el noveno país proveedor de frutas exóticas del mundo. Es un, digamos, viene a ser, digamos, un fuerte competidor en este aspecto de frutas exóticas. En el canal tradicional también tiene una gran participación, digamos, frente al mercado, frente al canal moderno, supermercados. Estas son las principales regiones de consumo de alimentos y bebidas. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. También se puede apreciar que el consumo es relativamente similar al mercado chileno, que acá alcanza los 34 dólares mensuales de frutas y hortaliza. Superan también en ventas del sector los 20 mil millones. Y bueno, también, como pueden apreciar, la industria de alimentos y bebidas aporta 2.6 al PBI. Y acá también pueden, digamos, ver que importó 5 mil millones y exportó 7 mil millones. También es un país, este, altamente exportador de alimentos, de alimentos de bebidas. Y, pero, también hay productos que requiere Colombia. De Perú, que son aceite de palma, de almendra, uvas, galletas, cebollas, frijoles y demás complementos de alimenticia. Tiene alrededor de 196 centros comerciales. También hay que tener en cuenta que el consumidor compra en promedio cada dos días su producto de la canasta regular y cada seis algún producto saludable. También de los consumidores, el 36% es de ingreso medio o bajo y el 32% son consumidores de ingreso medio. Estos son los principales supermercados que están en el mercado colombiano, que es Éxito, Grupo Empresarial, Olimpia, Alcosto y Jumbo. Y estos son los principales importadores. Almacenes Éxito, Colombiana de Comercio y Almacenes La Catorce. Acá está el otro sector que también es relevante para el mercado peruano, que es textil y vestimenta. Acá se espera también un alza del consumo de textil y vestimenta de un 17%, superando el 17% el tema de ropa interior. Acá, ¿cuáles son las ciudades de mayor crecimiento de consumo de vestimenta? Está Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Y acá es un poco más, es más alto el tema del gasto promedio mensual en vestimenta que con respecto a Chile, es de 114 dólares. La industria mueve alrededor de 13 mil millones de dólares. Y bueno, y eso aporta 1.3 al PBI. Como pueden ver también, similar al caso chileno, ellos también dependen mucho en tema de importación. Tuvo alrededor de 2.000 millones de importación y exportó casi 769 millones. ¿Esto por qué se da? Porque también los colombianos consumen bastante moda. ¿Y qué productos de Colombia demandan de Perú? Provenen de Perú. Son los tejidos de punto de algodón, las camisas de punto de algodón, vestidos de punto para mujer, fibras acrílicas y monocrílicas, tichir y prendas para bebés. Como comentaba anteriormente, el Perú es altamente, bueno, es competitivo en temas de productos de punto. Por eso, digamos, Colombia demanda esos productos de Perú. Y además también Colombia es competitivo en temas de tejido plano. En productos de tejido plano. Esa es la complementariedad que puede existir entre el mercado colombiano y el mercado peruano. Hay 6.500 empresas en el sector. También, este, acá, las mujeres en promedio demandan 23 prendas nuevas al año. Estas son las principales empresas que existen en el mercado colombiano, con sus tiendas y sus marcas propias. Como están, por ejemplo, en Zara hay 61 tiendas y también tiene, digamos, alrededor de 6 marcas propias. Estos son los productos potenciales en el mercado colombiano. Entre los principales está la barra de acero, que es la 62, la 72, 14, 20, que tiene un mercado de 45, eh, 45 millones. Así, un potencial, un mercado, un, un, y está siendo, eh, está siendo solo aprovechado el, eh, el 12 por ciento, y hay un 84 por ciento por aprovechar, de esos 45 millones. Solo se exporta a Colombia de 5 millones. También otro producto, que es uvas frescas, la 08, 06, 10. Hay un mercado de 28 millones, del cual se está, digamos, ha sido aprovechado menos de la mitad, 45, y hay un, y hay unas exportaciones de Colombia que superan los 12 millones. Otro producto también es la camisa de punto de algodón, que hay 7 millones, eh, un mercado de 7.5 mil, que superan los 7.5 millones. Y, bueno, y está aprovechado el 70 por ciento, hay un 30 por ciento por, por aprovechar. Solo se exporta a Colombia alrededor de 5, 5.3 millones. También acá están, digamos, las entidades donde uno puede, eh, colombianos, donde puede sacar otros indicadores estadísticos, como el Banco Central de Colombia. También otros, conocer, eh, más que todo, los perfiles y estudios que elaboran, como en Proco Colombia. También el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, como vendría a ser el DINEI de Perú. Y también la Cámara de Comercio de Bogotá. Las principales ferias, en alimentos, eh, Agroexpo, en vestimenta, Colombia Moda, Colombia Tex y Farex. Entonces, como pueden apreciar, eh, tienen bastante feria, eh, se concentra más en ferias de vestimenta. ¿Por qué? Porque, como había comentado anteriormente, el consumidor colombiano, eh, consume bastante moda en Colombia. También los datos de la OCE de Bogotá. Se encuentra la Consejera de Economía Comercial, Soledad Campo, Mendoza. Y si es que quieren también, eh, conocer más detalles de los, de, de Colombia, lo pueden encontrar en el PDM Colombia, donde van a poder encontrar también otros sectores, como el de Manufacturas Diversas y Servicios de la Minería. Igual también en el PDM Chile. Digamos, acá he querido recompilar los principales dos sectores que tiene potencial, este, oportuno, potencial el mercado peruano para ingresar a los países miembros de la Alianza Básica, que viene a ser alimentos y bebidas, y el textil y vestimenta. Pero en los PDM también pueden encontrar otros sectores, como había comentado anteriormente. Para finalizar, vamos a analizar el mercado mexicano. Es un, digamos, está compuesto por 127 millones de habitantes, tiene un PIB del capital que supera los 20 mil dólares. Acá también, eh, un, un dato también que, que se diferencia de los otros dos países, el 21% de su exportación de alta tecnología, este, es con respecto a la exportación de productos de manufacturas. Acá también, eh, como pueden apreciar, durante los últimos años de pre-pandemia, la tendencia del comercio en, de México ha sido, digamos, una tendencia ascendente, y ahora en el 2022 está, digamos, en esa tendencia de recuperación, para continuar, eh, el crecimiento. Eh, entre sus principales, estos proveedores, tiene Estados Unidos, que, por cercanía, ocupa una alta participación de 44%, luego sigue China y Japón, y sus, también, igual, igual, principales compradores, también Estados Unidos, por cercanía, el 76%, es decir, casi todos los productos, eh, que produce México, lo vende Estados Unidos. Luego sigue Canadá y Alemania. También, la participación del PBI es, es similar, en exportaciones e importaciones, por las cifras que también son similares, tanto exportación como importación, son, digamos, su balanza comercial es casi, es casi cero, por, por tener el mismo nivel. Entonces, ¿y qué productos peruanos exporta Perú a México? Están, más que todo, automóviles de turismo, automóviles y sus partes, unidad de proceso digital, tractores de carretera, y, bueno, y, eh, y, eh, y cerveza en malta. Como pueden apreciar, en su, en su, en su mayoría son productos de manufactura, y esto que se debe a que también tiene un alto porcentaje de exportación en, en su, en su, en, en México, ya que utilizan también diversas partes para ensamblar y luego exportar un producto de determinada. Eh, digamos, el, el, el importador o, o cliente mexicano son, digamos, son, tienen un comportamiento similar al colombiano, ya que son, este, son amables, tienen tolerancia, comprensión. Eh, sin embargo, en el tema de citas, eh, los recomendables que deben de agendar por lo menos con dos semanas de anticipación, ya que, digamos, ellos quieren, ellos lo tienen bien organizado y no quieren comprometerse en reuniones en, en donde puedan, digamos, surgir algunos, otros imprevistos. Y, bueno, y lo que, también, otra dinámica también que ellos tienen al negociar es el tema de regateo. Y tratan de buscar el, el beneficio para ambas partes, el win to win. Eh, eso es también algo, algo similar a cómo negocian también los peruanos, que también, eh, una negociación que se basa también en el regateo. Eh, está en el puesto 51 de 170 países, eh, en el índice logístico. También, digamos, eh, entre los principales puertos de destino de, de México, está Manzanillo y Lázaro Cárdenas, acá están las navieras, los tipos de tránsito. Y entre los afuerdos, tiene alrededor de 17 en vigencia, y en negociación con Corea del Sur. Este, acá, digamos, podemos ver, eh, más o menos lo que es, el mercado mexicano en alimentos y bebidas, que es, más o menos, tolerancia a lo saludable. También incrementa el consumo de productos gourmet, respaldados por la existencia de una amplia, digamos, clase alta, que demanda productos de calidad. Eh, también tiene incremento de compra de productos kosher, por la alta concentración de comunidad judía en el país. Otros son, también, eh, tienen interés de productos de, de que le den relación calidad-precio, la distribución también tiene, son canales directos, gran distribución, y avance de tienda de conveniencia, como son, por ejemplo, las empresas que, ya están llegando acá, como es Osh. Eh, en tema de bebidas, eh, ocupan la tercera posición mundial en consumo de refrescos, demanda de té, de té listo para consumir, jugos naturales y otras bebidas bajos en azúcar. También, digamos, son uno de los principales líderes en consumo de agua embotellada. Y lo recomendable, o lo sugerencia, es también utilizar, eh, en paquets psicológicos, es fácil de utilizar. En cuanto a vestimenta, una de las modas que todavía permanece en el mercado mexicano, es la moda rápida. También, eh, tiene temporadas de ventas, eh, altas, que las, las, son en invierno y en verano, invierno, diciembre, diciembre, enero, y en verano, de julio, agosto. Eh, los lugares donde más, eh, se venden, eh, los productos de vestimenta, son en las tiendas por departamento, tienen, un, digamos, una venta total de, que superan los siete mil millones, y la industria aporta, cero punto cincuenta y tres por ciento de PBI. También, importa tres mil millones, y exporta cuatro mil millones. Eh, acá, son, un poco más nacionalistas, ya que, consideran que las, las prendas nacionales son mejores que las importadas. Sin embargo, eh, también tienen conocimiento de, la competitividad, el tema del algodón peruano, y, el tema de, la competitividad, que son en productos de tejido de punto. Esas son las principales cadenas, que es el Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, y, bueno, una pequeña descripción de cada uno de ellos, que, el Palacio de Hierro tiene el departamento de mayor prestigio en México, Liverpool tiene cuatro mil seiscientos proveedores, Sears se abastece a proveedores nacionales. Estos son los productos, eh, potenciales, que son los Tears de punto de algodón, y hay un mercado, digamos, grande de treinta millones, y hay un, gran porcentaje de, de, de tajada, que no está siendo aprovechado, un noventa y tres por ciento. También hay otro que está bajo en grano, que es un, que nueve, tiene un, potencial de, un mercado potencial de nueve millones, y no está siendo aprovechado el sesenta y seis por ciento. El tema de placa, lámina de polímero cetileno, hay un mercado de cinco millones, eh, casi seis millones, y, y solo está siendo aprovechado el veinte por ciento. Eh, estas son las entidades, donde pueda, puede encontrar, eh, similar a los, a los otros países miembros, sobre temas, indicadores cuantitativos, que es el Banco Central de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Cámara de Comercialidad de México. Los principales ferias de alimentos y vestimenta, como son, eh, el Alimentaria de México, la Intermoda de Guadalajala, y la, Moderna, de, en vestimenta. Nuestra consejera económico-comercial, es María Teresa Villena. Y también, si es que, quiere encontrar mayor detalle de estos sectores, y también, a su vez, otros sectores, eh, también con potencial, pueden ingresar a la, al Plan de Desarrollo de Mercados de México. Para terminar, quisiera, digamos, que conozcan, aparte de los, de los países miembros de la INSEC-PAC5, eh, hemos elaborado alrededor de 19, Plan de Desarrollo de Mercado, que cada, Plan de Desarrollo de Mercado, puede, eh, pueden encontrar perfiles, que por país, se ha elaborado alrededor, en promedio, de 10 a 8 perfiles por país. Y pueden encontrar también, productos específicos en dichos países, ya que, en dichos perfiles, que son producto mercado, también se tiene elaborado cartillas. Por ejemplo, los últimos en elaborarse, y publicarse, son el de Bolivia, y el de Ecuador. Quisiera agradecer, eh, a PromPerú por la invitación, y estamos atentos a algunas preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien, este, muchísimas gracias, Brian, y, Franklin, eh, vamos a tener algunas, acá, preguntas, de los participantes, sin antes agradecerles su asistencia, eh, las preguntas por el chat, eh, el tema de hoy es Alianza Pacífico, ¿no? Hemos visto algunas preguntas, eh, adicionales al tema China, eh, los invitamos a, escribirle el correo a Franklin, y vamos a ir resolviendo las interrogantes del tema de hoy, que es Alianza Pacífico. Preguntan, eh, Pedro Saldarriaga, sobre la macro rueda de negocios, eh, ¿cuáles son los formatos virtuales, presenciales, y dónde puede, eh, ubicar esta información? A ver, eh, sobre la macro rueda de negocios, en este año están siendo, eh, virtuales, y lo puede encontrar, eh, digamos, sobre el tema de la Alianza Pacífico, visitando la web de la Alianza Pacífico, eh, y ahí van a poder encontrar las, eh, las fechas y cómo, y los requisitos que se necesitan para participar en esas nuestras ruedas. Bien, hay una pregunta, bueno, general, de Cecilia Torres, eh, ¿cómo se determina el porcentaje del potencial exporta, del potencial sin exportar? ¿Es a través de una, es a través de la demanda insatisfecha? No está. bueno, sí, eh, los indicadores que utilizan, la metodología que utilizan, son cinco indicadores que, eso, como les comentaba, es una herramienta del ITC, que es el Export Potential Map, y ahí te indica la metodología que utilizaron. Entre ellas está, este, lo que es la demanda insatisfecha. Pero son cinco indicadores que ellos utilizan. Por eso les invito a visitar en la web, en Google pone Export Potential Map, y de ahí pueden ingresar, es gratuito, y pueden también ustedes, este, investigar qué otros productos de su interés pueden, ustedes, este, eh, encontrar. Muy bien, sí, esa sería, eh, eh, tenemos la última pregunta, eh, Pili Carranza, ¿por qué no se cubre el total del mercado de productos potenciales en otros países? ¿Qué nos, qué nos limita? Si es que fue detallada la pregunta, no. Sí, eh, Pili, eh, Pili menciona, ¿por qué se cubre el total del mercado de productos potenciales en otros países? Y de repente, ¿por qué no acá en el Perú? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos como país? Ah, ya. Ah, por lo general es el tema de la, de la oferta. Es decir, eh, hay potencial de mercado del producto peruano a dicho país, pero lo que limita es, por lo general, la oferta y cómo, eh, cómo está preparado el exportador peruano para ingresar a dicho mercado. Por eso es, este, una es de esas limitantes, es la preparación que tiene el exportador, el exportador peruano. Un ejemplo, las cotizaciones. Tratar de tener cotizaciones rápidas. Es un tip o una manera de comentarles es que, digamos, en promedio, el exportador peruano demora semana, semana y media en preparar una cotización, pero si vas a un exportador, este, chino, ellos te dan en promedio en uno o dos días la cotización. Por eso hay que estar preparados y también, el tema de, de la oferta, poder cumplir con, con, con la demanda. Tener una oferta, con las, con los requerimientos que el comprador quiere. Puede ser que, te pida, que sea con certificación orgánica, o tales, este, características. Perfecto, Franklin y Brian, creo que eso ha sido las, las interrogantes de, de, de los participantes a, a la asistencia de hoy día miércoles. No sé si quieras, eh, dar algunas palabras finales, sino, sin antes, eh, agradecerte tu participación a nuestro seminario del miércoles, portadores. Es una información bastante especializada, que, eh, es de carácter, este, público en la cual, eh, tendrán acceso a las presentaciones y posterior, eh, grabación de la presentación de, de la conferencia. Sí, quisiera agradecer nuevamente a ProPerú por la invitación, y bueno, y también, eh, gustoso a poder brindarle la información que deseen a través del correo, y bueno, y muchas gracias por, por su participación y atención. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!